Bueno, estamos acá hoy, día domingo, a la tarde, venimos a Arroyo Uruguay, que hace divisa con el parque, venimos a bañarnos con la familia que están todas allá, y ahí llegamos acá y nos encontramos con eso, el agua no se pudo entrar, está con un olor feísimo, fíjense acá el motivo, todos los peces que hay, ven acá, las bogas, todas las bogas están todas muertas, ayer estuvimos acá, también por la tarde, y ahí no, o sea, el día de ayer no había nada, esto acá como mínimo es acción de agroquímicos que desparraban más para arriba, como es costumbre de la empresa Arauco, pasar herbicida y todo más en sus plantaciones de pino, o sea, acá como mínimas consecuencias de eso, por todos lados está lleno, el ruido está tomado de peces que están muertos, el olor, olor es insoportable, no hay, no hay forma de entrar al agua, nosotros entramos allá abajo, ahí cerca del puente, y cuando entramos al agua ya sentimos el olor, es fuertísimo, está lleno, lleno por todos lados, donde se hace la filmación, está lleno de bogas, todas muertas, ayer el ruido no estaba así, o sea, como mínimo es agroquímico, no hay otra, no hay otra, es lamentable lo que hacen con estos arroyos, y acá, mirá, como pueden observar, hace límite con el parque provincial uruguay, allá está el puente, miren la cantidad de bogas que hay, da lástima de ver, ayer estábamos acá y no era así, el agua estaba normal, miren acá las bogas, todas muertas, lleno, 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 ojalá que ecología, cual, algún otro, otra organización o algo, tomen nota de esto, y vengan a verificar por qué está pasando eso, como mínimo habría que hacer un análisis del agua, para ver qué es, falta de oxígeno no debe ser, porque para arriba llovió tranquilamente, o sea, llovió bastante, hace unas 4 o 5 días llovió mucho, ayer el nivel del arroyo estaba bastante alto en comparación a hoy, pero esta acá seguramente es por agroquímicos que habrán echado en un arroyo para arriba, y en el día de hoy está llegando esta acá, es lamentable, ojalá nuestras autoridades tomen nota de esto, y tomen también una actitud, ¿no?, no puede ser que continúen tirando agroquímicos en sus plantaciones y también en los arroyos, estén contaminando todos nuestros ríos y que nosotros, los que vivimos acá en el paraje, en los argentinos, no podamos venir a pescar o a bañarnos acá, como era costumbre que hacíamos antes, ¿no?, ojalá tomen nota y hagan algo.